mmmm mmmm na 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 eeeh estamos en directo? no lo se vamos a escucharnos no me escucho vale, igual si pongo el microfono mas hacia aqui uy, ha topado algo en medio vale estamos en directo o no? me estoy escuchando? no me puedo escuchar con el juego de fondo eeeh un segundo voy a quitarme los cascos y voy a confiar una fuente fiable de que si me voy a estar escuchando a ver aqui espera prueba hola 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 vale perfecto ya me escucho bien venga venga pues ahora que sabemos que esto funciona bien mas o menos como es debido eeeh vamos a comenzar continuando bueno eso eeeh igual debe ir poniendo el juego ahi esta y aqui tenemos aqui estamos perfectos evoland 2 una historia de descontrol del tiempo si empezamos un poco mas tarde esta semana vamos a empezar un poquito mas tarde sobre las 10 y media pero no pasa nada al fin y al cabo vamos a ir de la misma manera que hasta ahora eeeh eso jugamos al primero es hora de jugar al segundo caso de desorden del continuo espacio tiempo puede encontrar traducción a castellano porque en serio no no esto novato clásico desafío disfruta la aventura difícil pero no tanto tu no quieres esto eeeh no me he dificultado en el primero pero supongo que este juego como lo ha jugado voy a ponerle clásico tan malo no soy hola vamos a comenzar tu sesión de entrenamiento físico asi que ponte a 4 perra cuando escuches el sonido muévete a la derecha vale no me deja hacer otra cosa felicidades g por estos ejercicios cuando escuches el sonido muévete a la izquierda vale bien hecho g ahora mira a tu alrededor al techo y al suelo vale muy bien seguramente ahora estés sintiendo la necesidad de salir de esta habitación la verdad es que hace bastante que no juego a el volant 2 no acuerdo de esto pero no acuerdo perfecto g muy bien ahora ya sabes que el mundo no se limita a una sola habitación si no tiene sentido mira más allá ahhh ahhh en un momento esto esta si va a estar funcionando entiende excelente g como puedes ver unos arbustos están bloqueando tu camino seguramente estarás sintiendo un deseo irracional de golpearlos con la espada que te hemos proporcionado te hemos visto una espada vale como antes felicidades te sientes muy bien por haber talado uno de esos arbustos como recompensa vamos a ponerte un poco de música relajante bueno si tu lo llamas música relajante bien estarás apareciendo esta música uy si continua por el camino g si estoy aprovechando esta música ahora vamos a realizar una prueba de combate en el que lucharás ups lo siento es un error del sistema en resumen lucha ahhh estos pueblos no se están defendiendo si aquí cambia mucho la mecánica con respecto al primero esta es una historia más formada y más hecho bien hecho g estarás muy satisfecho con la lucha hombre no se han defendido porque casi casi parecía que este voy a ir subiendo de mi pero bueno esto es lo que estaban hablando asi que es el supero todas las pruebas con mucho éxito si bueno moverme un lado a otro y pegar espadas a cosas que huyen de mi joder la verdad es que los testes son muy son muy verdes que quieres que te diga no nos pagan lo suficiente y no nos dejan hacer pruebas mortales con sujetos humanos esto es lo unico no que nos aceptaron y yo vale 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 no me pegues si es perfecto para la tarea que le vamos a confiar ¿cuál? ¿la de ese misclavo sexual? espera que sinceramente espero que tengas razón la última se rompió muy rápido que un paso falso y podría provocar el fin del mismo tiempo ¿porque por un ligero caso de desorden de espacio temporal? bueno esto es seguro profesor lo hemos comprobado y vuelto a comprobar todo continúa como estaba previsto bien ahora ponte a cuatro no entonces seremos capaces de activar la máquina los preparativos necesarios traed la vaselina ¿qué? si profesor no 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 traigues la vaselina oh no es lo siguiente que se escucho aparte hay un sonido que parecía como un sonido de explosión pero bueno vale el inicio si que me encanta tío hace mucho tiempo la civilización magia había descubierto grandes secretos el inicio si que me acuerdo del que que presionaste esta cinemática y dije oh que bueno nadie sabe exactamente cómo pero desaparecieron poco después marcando así el comienzo de una nueva era si me tienes que preguntar me gusta bastante más el 2 que el 1 el 2 se lo curran a tope o sea Xatoko Sonja lo ha aprendido en el 1 para en el año 950 los seres humanos y los demonios liberaron una despiadada guerra el imperio humano ganó con un costo muy elevado si obviamente los humanos no son precisamente la mejor raza de todas si la tienes que comparar respecto a otros 50 años más tarde la ciudad de Génova se prepara para la ceremonia de recuerdo de la victoria si los demonios supuestamente son más fuertes y eso pero no todo está tan tranquilo como parece supervivientes malde de sea no que vamos a todos sus hijos ni ven vamos a todos sus espera claro que vuelve a hablar a todas sus mujeres era que tuviese más de mierda no pensamos bien nuestro plan y aquí comienza nuestra historia la cual y veríamos viendo según vayamos completando el juego Entonces, fuera de mí, tú tenías detalles de la historia que todavía no me acaban de quedar de todo clara Pero bueno Venga ¿Estás despierto? ¿Te encuentras mejor? Uf, no sé, me duelo mucho el culo ¿Qué ha pasado? No lo tengo muy claro, pero algo de una acción Uf Mi padre te encontró desmayado en el bosque ¿No recuerdas nada de nada? ¿Ni siquiera tu nombre? Tal vez si pasearas por el bosque Podrías recuperar la memoria Porque todavía no me he presentado, me llamo Y iré pues por un nombre, pero mire, como se llama Fina La vamos a dejar con Fina Yo espero conseguir recordarlo todo Venga Espero que al visitar el bosque donde mi padre te encontró Puedas recordarlo todo Aquí creo que hay ciertas consecuencias y cosas, me parece Puedo ponerme en la cama, ¿no? ¿Has encontrado cien, diez, de verdad vas a robarle a la gente que te ayudó? No Bien, es mejor que dejemos el dinero aquí No es que vayas a necesitarlo Hombre Igual sí que lo necesito, pero no voy a robarles a la gente que me ha salvado Eso está claro Un fuego, apagado Tiene que ser agradable en el invierno Una cama Probablemente algo más interesante a lo que mirar Un tarro que debe de contener un montón de cosas interesantes Pero no puedes averlo Instrumentos de alquimia Setas y mariposas ¿Quién podría haber usado eso? Sí, ¿no? Este cofre no podría abrir si los desarrolladores del juego hubieran tenido tiempo de programarles Hijos de puta Cabrones, ya sabéis que habéis tenido tiempo El cofre contiene un bonito traje de aventurero verde Ni de broma te pondría Sería ridículo En serio Este puto no me va a querer las referencias que eran tan brutas Eres el muchacho que encontré en el bosque, ¿verdad? Fina, estaba preocupada por ti Asegúrate de hacerle las gracias cuando tengas ocasión ¿Cómo me encontré en buff? Un anciano te dejó, pero muy mal Oh, eso entiendo por qué no me puedo sentar Si quieres entrar en el bosque Coge el camino que cruza el puente Dirígete hacia el norte Pero estaría bien que consiguieras un arma antes de irte Sí, ¿no? Estaría bien De hecho, a mí en ahí puedo darle a start Aquí podemos ver todo Modo clásico, sonido, música Pero de momento no tenemos mucho más que ver Este puro estaría aburrido Me hubiera encantado vivir en la época del empleador Lothair ¿Quién sabe? Tal vez podría haber tenido una alambra Porque como es Lothair, mucho pelo ¿Podría haber sido general de su objeto Luchar contra los demonios? Sí, porque qué mejor Tiene una guerra, ¿eh? Unos tiempos de paz son una mierda En verdad, la gente está esperando que haya guerras Para ganar prestigios Hombre, no dudo que haya gente que sí Pero es mucho mejor un tiempos de paz, ¿no? Está vacío Está vacío ¿Encontraste de mierda? ¡Qué bien! Está vacío Está vacío Bienvenido a todo bajo el sol Aquí encontrarás todo lo que necesitas Excepto que no tengo nada que vender ahora mismo ¡Boo! Vaya vendedor de mierda ¡Boo! El camino a la capital del imperio Se bloqueó por un desprendimiento Tardan todavía unos días de limpiarlo Sí, lo sé Otro desprendimiento Parece algo habitual Buscas un arma para entrarte en el bosque Puede que haya una en la vieja casa del nordeste del polo Pero ya ha estado abandonada desde... Prefiero no hablar de eso ahora Para buscar el viejo pol Él tiene la llave Pero ten cuidado No es muy amable Y menos si le mereces mientras pesca Vale Los mercaderes iluminantes de Génova Por doctor de conspiración Ah, vale, es lo mismo Este cofre... Este cofre contiene una poderosa armadura Pero es demasiado pesada Ni siquiera puedo levantarla ¡Todo de mierda! Pues entonces vaya mierda de armadura, ¿no? Me hacía mientras pesca ¿Qué tienes? No se lo digas a nadie Pero estoy algo que se lo se define Quiero decir Es la hija del jefe Y es muy alegre Y aparentemente tiene poderes mágicos A pesar de que todo su humilde está un poquito loca Ah Bueno, pues A mí me parece muy mona ¡Qué buen día te puedo pescar en paz Si nadie me alrededor Porque me moleste Bueno, casi nadie ¡Oh, perdone! Y me tiro al agua ¿Qué? La llave de la vieja casa Puede que la tenga ¿O no? Depende Puedes mirar justo aquí En este bolsillo que está abierto Y desabrochado Justo en mitad de mis pantalones ¡Oh, no, no, señor! Ya cayó una vez en eso ¿Qué te has llamado a su favor? Como compensación No ¿Tú verás? Sí, bueno, supongo que tengo que ver que sí, ¿no? Sí Mira, hasta tengo un problema relacionado con los peces Que no puedo resolver Una vez un chico joven como tú Podría ayudarme Número uno, cañas de dos ¡Hostia, es verdad! ¡Los pudo existir o Leighton! Me ha venido por completo de esta mierda Cañas de pescar Mis cañas de pescar Se han enredado las unas Luego las otras Cada vez que se cruzan Sigue la línea que va ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué caña debería coger Para atrapar al pescado? Ah, buena mía El sistema también te digo Vale Voy a tener que usar el dedo Para seguir las cañas Supongo que es la caña esa esta La que tiene delante el anzuelo Así que Lo más lógico será Esto se va para acá Esto sigue por aquí Esto va por arriba Esto va hacia aquí Esto va hacia acá Esto va hacia acá Vale, el número 4 sería Espero no equivocarme Pero yo diría que es el número 4 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Gracias por ayudarme! ¡Déjame darte esta vieja llave! De todas formas ya no me sirve ¿Y por qué tenías cuatro cañas todas? ¡Ni puta idea! Yo solamente sé que no pesco nada Venga Consteviste la llave de la vieja casa Como ejemplo Inserte la cerradura De la puerta de cuadrada A continuación Gírala Tiene sentido Venga Mira, aquí parece que hay como un camino Oh, hay un camino de hecho Oh, pero no puedo pasar de momento Bueno, aparte de esas mariposas de agua Que no sé si se pueden hacer algo con ellas Me suena que se puede hacer algo con ellas Pero ya digo No me acuerdo O sea, me suena que se pueden hacer algo con ellas O sea, me suena que se pueden hacer muchas cosas Con muchos objetos Pero ahora mismo no me acuerdo ni la mitad de ellos Y ahí va a hacer... ¿Cuándo jugué a Volant 2? ¿Cuándo salió este juego? ¿En 2013 o así? Pues por el... Al poco de salir básicamente O sea, que hace ya bastantes años Bueno, por aquí hay una especie de ranula Ah, no deja Por el poco de salir hace ya bastantes años Me acuerdo de lo... Me acuerdo de justo el principio de esto Pero poquito más que me acuerdo Venga, vamos a entrar Un viejo cofre destrozado Vale He podido pasar por YMD No sé cómo Aquí hay alguna cosa... No parece que haya nada por aquí He podido dar a todo A ver si encontramos más dinero O alguna cosa así Mira, 5 hojes Que no me sirve de nada Porque un viejo cofre destrozado Porque no puedo... Comprar nada Así que por el caso no me sirve de nada No No Supongo que en este Las referencias no nos van a ser tan bestias Porque teniendo en cuenta que Es bastante más largo que el primero Consejos Tú una vieja spa Tienes la esperanza De que no se rompa Con el primer golpe ¿Tú crees? Oh, cojonudo Enemigos Lo bueno es que este ya incluye Un sistema mejor De... De ataque Y de todo general Vale Esto sí que me acuerdo ¿Veis ahí arriba la...? De hecho no puedo poner el ratón No puedo poner el ratón En pantalla ni nada ¿Veis ahí arriba a la derecha Que hay como un corazón Que pone un 30 y XP? Vale, aquí se puede ir ganando experiencia Y ir teniendo niveles Estamos en nivel 1 Y se pueden llegar a varios niveles Nuestra vida Nuestro ataque Nuestra defensa Eso Y podemos tener equipamiento Y varias cosas más Eh... Eso Y el dinero que va a llegar Nos acumulando Se va acumulando Por ahí 22 monedas Tenemos ahora 22 heals Pero nosotros sí que me acuerdo Que se le curraron aquí Y se... Y se marcaron Un... Un juegazo enorme Así que sí Ahora aquí hay que... Subir de nivel Desde el minuto 1 Vamos a ver Pues ahora que tenemos Unas espadas Supongo que podremos ir a... ¿Qué vencías? ¿Has oído hablar de los silips? Son unas extrañas Seres... Pago Son seres extraños Que se hacen fuera del tiempo Algo nos dicen que un silp Vivió por aquí Hacemos el tiempo ¿Qué les habrá pasado? Pues que o bien se extinguieron O bien siguen viviendo Fuera del tiempo Tú me dirás Oído que esos piratas Están acampados En la isla maldita Hasta ahora Solo han atacado A barcos De los comerciantes De esa era Se dice que su líder Es un gigante Con un bigote enorme Me encantan los bigotes Oh... Mierda Malditos En el fondo del pozo Se ven los restos De un aventurero ¿Quién sea tanto Toco para bajar un pozo? ¿Cómo se paró Bien a sí mismos En el anterior juego Tuvieron que bajar A un pozo ¿Cómo se paró Bien a sí mismos En serio? ¡Qué aburrido es esto! No puedo esperar Que se acaben Estas vacaciones Cuando volvamos a Génova Prefiría estar jugando Con mis amigos Y escuchar Las historias del profeta ¿Ah? El profeta Suena de algo El profeta No acuerdo Bueno, aquí tengo la espada Podría hablar con Con Fina Igual me dice alguna cosa Uy, igual Fina no está Puede ser que no esté Luego todavía estás aquí Fina te estaba buscando Y estaba preocupada Ya que hay monstruos en el bosque No te preocupes por ella Ella puede avalerse por sí misma Yo que se encontró una espada Si quieres llegar al bosque Simplemente sigue el camino Que evoluce el puente Y dirige hacia el norte Vale Pues seguimos el camino Hacia el norte Soy el malvado rey demonio Si te atrapo Te morderé Oh no, es un vampiro Ayúdame El malvado rey demonio Está persiguiendo Me voy a que encontrar Pero otras cosas ¡Ah! Bien, gracias a que le dije Si yo lo encontré ¡No! Me he desambiado En potencia ¿Qué? El rey linda dice Que el guardián Mueve en el bosque El lugar tiene algunas ruines Muy antiguas Pero nunca me he encontrado Con un guardián Hacia el norte Está el viejo bosque Spellbook Que normalmente está muy tranquilo ¿Vale? Pues normalmente está muy tranquilo Seguirá estando tranquilo ¿No? Oh, es verdad El mapa No me he acordado del mapa Bosque Grimorio Espera No en la Spellbook Espera ¿Habéis traducido Spellbook en un sitio Y en otro sitio Lo habéis dejado como Grimorio? Bueno, al revés Podéis haberlo Traducido en ambos casos ¿No? O haber traducido Que usa más extraña Pero bueno Creo que ahí se puede sacar Un poco de todo De los arbustos Aunque experiencia Es uno de los monstruos Y creo que no todos los monstruos Sueltan experiencia Si, todos los monstruos Sueltan experiencia Pero no sueltan siempre Dinero, corazones Una cosa así Al principio Somos muy débiles Va a costar muchísimo Por eso mismo Dicho que veamos Dicho que hay que enfrentarse O sea, aquí sí que A ver, si bien es cierto Que al ser un juego más de acción Te puedes valer Hasta cierto modo De tu habilidad Como jugador Y eso No recomendaría Au Coño No recomendaría El no subir de nivel Lo recomendaría Bastante encarciadamente El subir de nivel Porque he hecho enemigos Como estos Que me acuerdo Que te disparaban directamente Así En área Este sí que me acordaba Lo que disparaba en área Venga, vamos para allá Dispara Usted que viene Usted que viene ¿Tiene ojitos la seta? Creo que tiene ojitos la seta Y no me había dado cuenta Hasta ahora Lo cual es en cierto modo Preocupante Bueno, en día Que los dos limos Parecen también tener Consciencia y eso Y me sudo un poco de ellos Así que Estamos un poco igualados Venga, vamos a matar A la seta ¿Muerto? Vale, muero Vamos a matar a la seta Estamos a tener por lo menos Subir un nivel Y si con un nivel Poder tener más ataque Bueno, creo que no se sumen Todas las características O solamente Pero ¡Hostia! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Hostia, que la están violando! ¡Au! ¡Coño! Y eso me pasa por intentar Ayudar a una dama ¡Oh! Menos de otra experiencia Por lo general Me les arreglo muy bien sola Pero resulta que Odio a las setas De todas formas Gracias por tu ayuda Sí, sin recordar tu nombre ¿No es cierto? ¿Por qué no me contestas? Soy staico ¿Qué te parece si lejo uno para ti? Por supuesto Será temporal Hasta que lo recuerdes todo Me mostró Pero podría ser Y como se me acudió Le hemos sacado el curo Curo Pero qué buen nombre Así que curo ¿Qué te parece si Te ayudo a encontrar En el bosque Al lugar donde Encontra tú Mi padre Solta que tengo Este pequeño poder Que podría ser muy útil Y sinceramente Pretendo ir allí Y descubrir Por qué aparecieron Todos esos monstruos Entonces vamos Venga Fina Se ha unido A tu equipo Perfecto Y ahora no me acuerdo Cómo se usaron Los poderes De acompañante Así que Poder explicármelo Por favor Porque no me acuerdo Cómo se usaban Ahora que somos un equipo Tendremos que trabajar juntos Por ejemplo Esos bustos de ahí No serás capaz De cortarlos Para poder pasar Pero con mi ayuda Y concentrándote Debes ser capaz De hacerlo Prueba concentrarte Y acudir en tu ayuda ¿Pero cómo coño Me concentro? Tengo un botón Para eso Y no me acuerdo Ah Joder Vale Manteniendo el botón De acción era ¿Vos has vuelto a mí? Tengo transportación ¿Ves? Menos mal que estaba aquí Aún así Eso me ha extrañado bastante Una vez que me he ya desemado Necesitaré descansar un poco Antes de volver a empezar No voy a ser preguntarme Me lo haré a poder ayudarte Curo Pero no recuerdo Yo que te pudiera preguntar Vale Es verdad O sea con esto Pero Mira los círculos Punto guardado El juego se guardará Cuando entres O salgas de cada zona En cada punto de guarda Y en algunos eventos claves Correcto Pero Subimos de nivel La verdad Curo Subimos de nivel 2 2 de ataque 1 de defensa 3 de vida Perfecto Tenemos un poquito más de ataque No es una diferencia Brutal Pero Sé que hace un poquito de diferencia Venga Pero si ahora tenemos Al poder de la chica esta Que nos permite Literalmente Ahí está Ataca a distancia Y hostia es más fuerte Que yo sacara un bicho De un golpe Uy Esto creo que es para ¿No? Joder Como se afina Y Fire Y fallé Bueno mira Por lo menos mueren Dos mueren rápido Así que no No hace tanto problema Esto es una especie De piedra ¿Qué cojones? Putas Ardillas Parece que por aquí había Ah no Joder Joder Tres más grande El mundo Vale Aquí un enemigo Y el otro No, eso. ¡Ave, ave! ¡Ja! ¡Oh, un cofre! ¿Cómo? Vale, cola. ¿Has conseguido un guper de...? ¡Ah, qué esperajosa! Vale, es verdad. Con eso se podía hacer... Se podía hacer... ¿Qué se podía hacer con eso? Bueno, bueno, mira. ¿Sabes qué? Vamos a pasar. O sea, se puede hacer algo. Punto. Todo lo que consigamos se puede hacer cosas con ello. Así que vamos a dejarlo en eso antes de tener que empezar a pensar en qué se usaba cada cosa. Que no me acuerdo para lo que se usaba cada cosa. ¡Hostia, la piedra lloviendo en la boca! Venga, dame mi sweet experience, bro. Y ya está. Iremos recordando cosas, supongo que más o menos, según vayamos avanzando. Así que vamos para allá. ¡Lonoramos! Este es el sitio donde mi padre te encontró. ¡Cuidado! Veo algunos demonios en el descampado. ¿Qué podrían estar haciendo aquí? Escondémonos, no parecen amigables. Eso es racista. Tuca el pelo en rojo. ¡Ah! Eso es más racista todavía. Mira, él también es el pelo en rojo. Eso sigue siendo racista. Eso es todo. ¿Se revista? ¿Se acuerda que es un maíliz? Los documentos del profesor Giro son muy precisos. Si activamos el maíliz, podremos quitar grandes cantidades de energía maíliz. Es un maíliz. Y uno como este hace unos años. Pero estaba roto. Definitivamente necesitamos la energía de este maíliz. Según las relaciones del profesor Giro, la energía dentro del guardián del bosque debería ser suficiente para activarlo. El guardián ha estado dormido mucho tiempo, así que debe de estar muy débil. No deberíamos tener problemas para derrotarlo. Pronto me vengaré de esos miserables humanos preparados para invocar al guardián. ¿Pero tienes la cara un poquito de su vez? Curo, esto es terrible. Si despiertan la guardián del bosque, podría atacar a mi pueblo. Tenemos que hacer algo. ¿Crees que tenemos que detenernos? Ah, posiblemente, ¿no? Si van a destruir el pueblo. Es arrasgado. Tal vez sería mejor hacérselo a alguien. Pero no hay tiempo. Fina, decíete. O sí o no. No, no, tú me gustó el metí al meteorófono. O sí o no. No puede ser una cosa u otra. ¡El guardián! Despertó. Cuidado. Es más poderoso de lo que queríamos. Joder, pues vaya mierdas que sois los demonios. Dejemos que esa cosa se canse destruyendo el pueblo. Luego regresaremos y terminaremos con él. Pues vaya mierdas que sois. Es terrible curo. Si no hacemos nada, me atacará a mi pueblo. Tenemos que intentar detenerlo. Antes de que sea demasiado tarde. Sí. Se debe que poder contar contigo. Te ayudaré. Pero no te precipites, ¿vale? Joder, que se me van a ayudar. Va a ser la que le hace el primer ataque. Toma, hostia. Hostia, que la he quitado además. ¡Oh! ¿Podrías darme un botón de salto, hijo de puta? ¡Ah, coño! Voy a atacarle con esto. ¡Ah, joder! Bueno, al menos le hace bastante foco. Ah, cada vez que ataco vas a hacer esa mierda, ¿no? Bueno, digo, si la otra está chetadísima, ¿no? Pero debemos matar a una criatura que tenía... Hostia, me quedan nueve de vida. Más mal que cuando subes de nivel te curas. Que si, ¿no? Tenemos un ataque, una defensa, dos de vida. Perfecto. Con todo esto... Ahí, esto nos quedamos. Venga. ¿Qué nos puedes contar del Magilith este? El Magilith está brillando. Nunca lo he visto de eso. Eso es lo que estaban hablando esos demonios. Yo lo he escrito aquí. Tonto el que lo le... ¡Oh, mierda! Ipsum dolor sit amet. Lorem Ipsum dolor sit amet. Esto es un algo simple. Lo voy a buscar. Lorem... Lorem Ipsum dolor sit amet. Amet, significado. Lorem Ipsum es el texto que usó habitualmente en diseño gráfico en demostración de tipografía. Lorem Ipsum es un escrito en latín que no presenta en el sentido, sino subí de ejemplo de cómo ir a enmarcar un texto dentro del diseño. Esta es la atracción del Lorem Ipsum de latín en inglés. Lorem Ipsum dolor sit amet. Con sector adipistin elite. Gras a combales nis... Ad cual en dolor. O sea que solamente... O sea que solamente... El... Por así decirlo, el texto predefinido que te viene sin haberle... Como cuando te pone a veces en lo de introduzca aquí su texto. No puede ser, tío. Que no queda cojonudo si no tienes ni puta idea, pero eso sí. ¿Está brillando? Sí, ya lo habíamos visto. ¿Pero qué narices? ¡Epilepsia! ¡Qué coño! ¡Joder! Mis ojos otra vez. ¡Ah! Efecto borde dice muy bien, pero... ¡Oh! Pero de definición. ¿Qué? ¿Qué narices ha pasado? Me siento diferente, menos detallada. Sí, con la parada, tío. ¿Y qué tículo? ¿Tú también? Eh, sí. La verdad es que sí. Me pregunto dónde estamos. ¿Se parece al bosque de Spellbook? Pero no era demonio. Bueno, ¿qué más da? Pero parece algo diferente. Aunque podría ser mi imaginación. De todas formas, esos demonios han puesto a mi pueblo en peligro. Así que tenemos que matarlos. Y que era otra guerra de cruzadas. Y discriminarlos. Pero eso no supone que va en contra de la paz. ¿Qué paz? La paz nunca fue una opción. ¡Oh! ¿Crees que puedes encontrar el camino? Pues no. Sí, no sé ni cómo he llegado hasta aquí. Pero no está complicado. Volvemos al pueblo. Mi padre debe estar preocupándose. No, vale. Oh, vale. Menos mal, eh. Antes aquí no había un árbol, eh. Destruimos el árbol. Bueno, supongo que esto será en plan... Como el primero, ¿no? Lo del pasado y el presente. Pero recuerdo que había una cosa más. Ya digo, no sé por qué estoy intentado sacarle lógica cuando ya he dicho, obviamente, de que si bien así no me acuerdo, vamos a dejarlo así y ya le conseguiremos sacar la lógica en cuanto vaya recordando más. Porque ha sido hace bastantes años. De que este que juega esto. No, por aquí parece que había un cofre. Y eso sí que me interesa. Me interesa muchísimo coger el cofre. Sobre todo porque tendrá objetitos que me puedan servir. Eso es una piedra que se mueve. Bueno, conseguiste una estrella coleccionable. Ahora tienes una de 30. Bien, volvemos al tema de las estrellas. Hostia, no te ataca. Volvemos al tema de las estrellas. ¿Se puede decir que ahora mismo soy un hombre con estrella? Venga, ya. Puedes dejar de ver este directo. Venga. Pega. Au, coño. Me lo ha metido en la entrepierna. Y dolió. Venga. Por ahí no hay nada. Y supongo que esto en cuanto caiga. Lo podré empujar. Ajá. Y me hago un camino. Me encanta que por lo menos. Al menos este juego. Es intuitivo. Y consecuente con sus acciones. Y de hecho. Creo recordar que era muy consecuente con sus acciones. Porque. En los juegos en los que te suelen poner algo así. De viajes temporal o chicos así. Me parece que hay veces que se olvidan de cosas en el tintero. Y se dejan ahí en plan de. Oh, no. Pues es que nos olvidamos de que habíamos hecho esto. Y. Se los vi de cambiar el presente. O el pasado. O el así. Pero me parece que este juego es bastante consecuente en ese sentido. Ya digo. No me acuerdo muy bien. Pero creo que sí. Bueno. Si esto está así. Supongo que tendré que. Ahí está. Lo bueno de esto. Que puedes atravesar todo. Y que puedes perfectamente romperlo. Lo que sea. Y punto. Me vamos a matar a la. Uy. Bueno. Me vamos a matar todo. Porque necesitamos un poco de todo. Me gusta su auto experiencia. Ni una piedra. Pero no tiene camino. Vale. Si no tiene camino. Pues pasando de ella. Y. ¿Qué más tenemos por aquí? Venga. Oh. Mira. Subimos de nivel. Justo. Curso. Si ve. Nivel 4. 1 ataque. 2 defensa. 4 de vida. Perfecto. Vamos mejorando poco a poco. Esto lo puedo empujar hacia aquí. Pero no puedo. Mierda. Espera. ¿Puedo empujarlo con el impulso? No. No puedo empujarlo con el impulso. Entonces empujo esto así. Y esto lo empujo ahí. Oh. Mira. Y puedo romper eso. Y supongo que puedo empujar esto. Y puedo. Ahí está. A aplastarlo a todos. De manera muy cruel. Vale. Y si aquí se ha puesto. No. Pues no hay una set. Au. Coño. Golpe a la seta. Debería usar más el poder de esta para atacar a distancia. Toma. Debería usar bastante más su poder para atacar a distancia. No. Por aquí no. Pues por aquí. Y ardilla. ¿Tú sabes disparar a distancia? Yo también. Es que es más fuerte que yo la chica. O sea. En serio. Au. Putras piedras con dientes que te envuelvan. Es mucho más fuerte. Fina que yo. O sea. El niño ya puede matar enemigos de un golpe. Yo no puedo hacer eso. Y bastante que yo estoy subiendo de nivel. Que ella creo que ni suba de nivel. Me parece que los acompañantes no tienen niveles. Bosque Grimorio. Claro. Estamos en el claro. Atacar a las piedras mordedoras. Y dispara. Espera que los mismos se dividen. No es porque le disparo si los mismos se dividen. Eso no me sirve de nada. Básicamente. O mira. Puedo matar a solo de un golpe. O sea. Que ya puedo matar a la fauna de por aquí. Todavía de un golpe. Bueno. Está cuando los subirimos. Por aquí no va a pasar. Así que. No va a cofre. O sea. Te necesitaré algo para pasar a través del agua. O igual saltar. Igual me enseñan a saltar. Puede ser que me enseñan a saltar. ¿No? O igual no. Ya digo. No recuerdo todas las mierdas que tenía que traer el juego. Sé que traería el juego de cartas. Como viene siendo habitual en estos juegos. ¿Qué es esto? Otra historia coleccionable. Ahora tienes dos de treinta. Pero no tengo ninguna espada. Y voy a decir. Ninguna carta. Me necesito conseguir cartas. Porque aquí las cartas creo que se pueden ver. En algún apartado. O sea que se podían. Ver las cartas. Y podías ver las ilustraciones ahí. En plan guay. Así que molaría verlas. Venga. ¿No? ¿Qué pasa, Fina? Lo siento, Fina. Si hablas con interrogantes. Ya reconsumo los de exclamación. No te puedo entender. Mi pueblo. ¿Dónde está? Mi padre. Mis amigos. Todos han ido. Tenemos que mantener la calma. Tiene que tener una explicación lógica. Viajes al tiempo. Pues eso no tiene sentido. Mi padre siempre dice que todo tiene una explicación lógica. Y tiene razón. Espero que tenga razón sobre eso. Tiene razón, eh. Fina. Es como si mi pueblo nunca hubiese existido. Bueno. ¿Tienes alguna idea de qué pudo haber pasado? Me lo puedo imaginar, la verdad. No, en serio. Bueno. Eso me tranquiliza. Esto debe estar relacionado con nuestro batallero con el guardián. Quizás se refugieron en las montañas. Entonces vamos. Seguro que todos están siendo salvos. ¿Tú? Yo diría que no. Pero, en fin. Bueno. Venga. ¿Tú? Mira, no tenemos muchos visitantes por aquí. Estáis tratando de escapar de la guerra, ¿verdad? No. Bueno. Seguro que estáis huyendo de otra cosa. ¿De ti? Oh, mierda. No tenéis nada que temer. Estamos lejos de todo ese caos. De todas formas, es por eso que decidí quedarme. ¿Eh? Claro, me recuerda un poco a mi padre. En cualquier caso, él no es... Él no es de mi pueblo. Y no puede saber por qué desapareció. Psst. Cuero, no le prestes mucha atención. La guerra terminó hace mucho tiempo. Supongo que le falta un tornillo. No. No tenéis nada que temer. Estamos lejos de todo ese caos. Bueno, se me cuenta lo mismo al responda una que otra. ¿Vale? ¿Tú crees que no deberíamos hacerle caso? Estamos en un sitio desconocido. Este tipo dice que hay una puta guerra. Es la de... Igual... Igual a mí me da por... No sé. Esperar un poco. Bueno. Ahora que sabemos que ese plan nunca funcionará. Vayamos a ver que... Paso de grizzly. Sí. Grizzly por el oso, principalmente. Es enterrame. Estoy en el borde de la silla. Otra vez. No sé por lo que siempre acabo el borde de la silla. No sé. Igual no estoy acostumbrado. Au. Hostia que vine. ¡A coño! Ah, que me da con oso. Pero que le estoy golpeando. ¿Qué hay que hacer cuando te ataca un oso grizzly? ¿No es lo que haces el muerto? Un poco te quieran muerto. Más que hacerse el muerto... Au. ¿Pero cómo coño me ha golpeado? Hostia que me va a matar. Hostia, las niñitas es verdad. Las niñitas saltaban. Quiero recordar. Me cago en la mierda. Me cago en la mierda. Me cago en la mierda. Vale. ¿Y tú disparabas o...? Que me suena que ese cabrón le tenía yo como muy cruzado. Vamos a pasar. Vale, sí. Se vuelve invisible y te dispara. Cojonudo. Es lo mejor. Esto sí pasa por aquí. Ajá. Todo tiene una explicación lógica fina. Eso no me tranquiliza ahora. Bueno. Pues a mí sí. Porque eso me ha servido para... Vale. Entra por aquí entonces. Y por aquí. Ajá. ¿Pero entonces qué hubiera pasado si hubiera ido por aquí? Oh. Venga ya. ¿Está empezando a eso? Y... Fire. Mierda. Me ha matado al oso, pero no era araña. Me gustó lo que quería matar. Ey. Ah, no puedes golpearme por detrás. Bueno. Eso sí me puedo golpear por detrás del... De los arbustos. Pero al menos que le he hecho daño. Hijo de puta. Encima me sigue. Ah, se quedó muy a ver solo. Venga. Perfecto. Supongo que esto lo tengo que activar con ella. Ahí está. Bonito es este tema en el que tú activas una palanca a base de hostias y se abre un agujero en la montaña. Tiene pinta de ser seguro que te cagas. O sea, esto no... Esto aquí no tiene pinta de ser peligroso ni nada. Pero bueno. Hostia. Hostia puta. Hostia puta. Un montón de osos. Vale. Qué fina está cargada. ¡Fuego! ¡Tuma! ¡Pues a la mierda! ¡Oh, subimos de nivel! Perfecto. Dos de ataque, dos de defensa, uno de vida. Perfecto. Mientras más ataque vayamos teniendo, mejor. Tenemos dos caminos. Vamos a ver qué hace este. ¡Hostia! Me he metido en el... Te has metido en el haber equivocado, Blanquito. ¡Hostia! A la mierda a la mitad de la vida. ¡Adiós! A la mierda a la mitad de la vida en un momento. A menos no que haber subido de nivel. Vale. Supongo que... Aquí por lo menos te enseñan que el juego no tiene ciertas limitaciones. De que puedes literalmente atravesar con los poderes estos los sitios. Así que ya sabemos. A menos. Excepto en algunas cosas. Aquí te enseñan un poco de lo que no puedes y si puedes atravesar. Entonces vamos a golpear aquí. Y eso abre eso. Perfecto. ¿No es que hubiese algo para correr un poquito más? Que al pueblo le cuesta... Le cuesta moverse. Creo que hemos abierto esto. Correcto. ¡Joder! ¡Pudos! ¡Joder! ¡Fuego! Es que a la mierda. Voy a usar más el poder de la chica hasta que mi propio ataque de espada. En serio. Es mucho más útil. ¿Dónde va a parar? Vale. Vale. Supongo que activo esto. Eso no me sirve de nada. Pero paso por aquí. Y encima ya tiene un ataque de distancia. ¡Qué cojonudo! Y ahora supongo que esto lo activo. Ahí está. Y abre la puerta. Sigo diciendo lo mismo. No soy clase de montaña. Tengo un sistema en el que dándole dos palancasos que se abren agujeros. No tiene pinta de ser ni seguro. Ni nada. Pero bueno. Me activo esto. Y las rocas las puedo... ¡Oh! Perfecto. Puedo partir rocas espadas. Cojonudo. ¿Es mi sueño? Hostia. Supongo que si vienen así puedo... ¡Ah! ¡Coño! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Joder! Eso no tiene buena pinta. Debe estar muerto, pero... ¡Ay! ¡Dios! ¡Venga! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Uh! Mira, le podréis echar... ¡Au! Me voy a quedar sin vida por hacer el tonto. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Pero qué dices! Pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi puta madre! ¡Ay, mi puta madre! Menos mal que hemos guardado antes la partida. ¡Hostia puta! La mierda, la vida. La mierda, todo. Y siguen cayendo por ahí. ¡Ay, Dios! ¡Es que siguen cayendo las piedras! ¿Por qué le ha ido a golpear? No sé, me apetecía. Eh... Pues supongo que tendré que acreditar esto. ¡Hostia! ¡Hostia! Vamos a matar a uno. ¿Vale? ¡Oh! Mira, este estaba tocado antes, creo. ¡Hostia! ¿Cómo me ha golpeado? ¡Y... ¡Fuego! ¡Mierda! Uno lo esquivo. ¡No! Uno se convirtió en un corazón en el otro. Y... ¡Fuego! ¡Mierda! Se convirtió en invisible. Perfecto. Venga, se lo quedan dos. Vale, se lo quedan uno. ¡Fuego! ¡Joder! ¡Joder! Pero creo que el volumen está como un poco alto. Voy a bajarlo un poquito más. La verdad es que está un poquitín alto el volumen. Venga. Que en comparación con el anterior, este sí que se le escucha mucho más. ¡Mierda! ¡Mierda, Kuro! ¡Un mamut! Pese a que se había extinguido por el calentamiento global. De todas formas, este no está bloqueando el camino. Ya sé. Usa el brazalete de la gran fuerza que le compré a un comerciante el otro día. De la gran fuerza, ¿no? De... 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 ¡Felda, no! Saca el mamut del camino un instante. No ves que las coras no funcionan si no eres un coro No funciona Pudieras ser el comerciante Me vendió un barcelete falso Sin magia Como lo encuentro, deseará no haberme conocido Bueno, me quedé sin miras Dejaré el problema en tus manos, culo Hombre, dicen bloquear, bloquear Ah, pues sí, no se está bloqueando Pues si la espada no funciona Lo que se me ocurre es darle de una buena hostia Todo funciona así Si una cosa no funciona, solucionanla con violencia Es lo que nos enseña este juego Oh, Dios mío, no Oh, Dios mío, no Pudles con mamuts Oh, Dios mío, no Y claro, tengo que empujarlo por ahí Tengo que empujarlo para poder Au, coño Para poder pasar por ahí Pero si hago eso Por aquí no puedo pasar Pero entonces Esto aquí puedo... Oh, oh, que hay otro camino Joder ¿Qué es esto? Minical Doricón Mirar muy raro, eso parece un poderoso equipo Oh, vale No me acuerdo de eso Vale, pues entonces supongo que tengo que traer esto de aquí ¿El otro está arriba? El otro tiene que estar arriba sí o sí Vale, entonces pasamos por aquí Salimos por aquí Y ya estamos Disparamos y fuera Y entonces si podremos Correcto, pasar por aquí Uff, Pudles con mamuts y pujes Justo lo... No 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 Por favor No 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 Me cago en la mierda Vale Voy a tener que encajarlo ahí Creo que... Supongo que... Epa Ah, vale, sí ha funcionado Ajá Pero claro Esto aquí ahora para... Espera No, lo he liado, ¿verdad? Porque ahora yo no puedo... O sí Si le empujo a este... Puedo... Vale, vale Puedo pasar Puedo pasar No está todo perdido Al menos de momento Lo que pasa es que aquí Hostia, había un problema O bueno, no, espero Luego tengo forma de empujar ese mamut Creo que tengo forma de empujarlo Así que si tengo forma de empujarlo Vale, sí Vale, por aquí puedo pasar Así que por aquí ya me olvido de todo lo que haya que hacer Entonces Lo que hago es empujar este hacia arriba Porque eso ya... No, espera ¿Para qué coño quería empujar este hacia arriba? Ah, vale, vale Ya, ya, vale Y voy a decir ¿Para qué coño quería empujar? Vale, sí, sí Lo estaba planteando mal Pero sí, es justo lo que tengo que hacer Vale, empujo entonces este hacia aquí Entonces ahora este lo empujo hacia abajo Ahí está Ya está, ya está solucionado Ahora este lo empujo hacia aquí Y ahora este Le empujo de aquí Y con esto... Ahí está Vale Vale Entonces lo único mamut Que tengo que apartar ahora Es el otro Que me queda justo En medio de la puerta Joder Bueno, vale Me ha... Me ha roto un poco la mente No voy a decir que no Me ha causado daño mental Daño mental severo además Pero mira Coño Porque todos los enemigos Tienen que tener un puta que distancia Ah, ni siquiera pude cargarlo bien en ataque Todos tienen que tener un puta que distancia Tú también lo tienes Pero yo soy el héroe Yo puedo hacer lo que quiera Yo puedo bailar con las mujeres Si me da la gana No me da la gana Estaría mal Ah, coño Joder En serio Dispara ¿Cómo que me está golpeando todo? O sea Me golpea todo Todo me odia aquí La verdad es que No tiene sentido Que todo me odie Pero mira Venga Dispárale ¿Qué te hace la carcada? ¡Oh! ¡Oh! Es decir ¿Qué te hace la carcada? ¿Algo? Pero mira No esperaba que hubiese algo Consiste el flete de mamut Los defensores de los animales Simplemente se cajan Sí Hay carne 100% mamute Ah, joder Es que me ha dado con el pixel Tío Me ha pegado con un pixel ¿Cómo coño me ha golpeado Si ya me había Supongo que me golpeo Con otro pixel Atrapadla Dice alguien Ah Oh, cojonudo Son loliconeros Mierda Van a por una loli Bien Rápido loli Huye Dejadme No lo dejéis escapar Esa por una loli Parece que tiene problemas La van a violar Sí, tío Y la ONU no lo permitirá Bueno, es que nosotros lo permitiremos ¿Crees que deberíamos Echarle una mano, culo? Sí No vamos a permitir Que violen a una loli Vale, ayudémosla Sí, creo que me estoy metiendo Donde no debo ¿Quién eres? Me resultas familiar ¿Te envío el profesor Kiro? Ah, no ¿Nunca volveré a su laboratorio? Si te estoy haciendo que no No sé en dónde se está el profesor Kiro Déjanos ayudarte Dejadme ir Sí A la brota de la gana Gracias Atrapadla Pero tened cuidado El coronel la quiere viva Va a ser su esclava sexual ¡Ah, Dios mía! No, no, no Vamos a dejarnos del chiste de loli Si es eso que ya bastante Hostia, que me atacan Vale, yo aquí me voy haciendo el tonto Pero Que me atacan de verdad Puma, hostia Venga Hostia, que vienen más Hostia, puta Que viene un montón de gente Igual él Matarlos no No me ayuda Teniendo en cuenta que se aparecen ¡Ah, coño! ¡Joder! Pues sí que pegan fuerte Me cago en la puta Pero soltadme algo Experiencia o corazones Cabrones Hostia, puta Hostia, puta Se me ha juntado mucha gente aquí ¡Fuego! Vale Me voy a ver toda la vida Este tío parece especial Así que ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está la checa? Hostia, hostia ¡Qué rapidez! ¡Uh! ¡Qué rapidez se mueve! ¡Uh! ¡Qué rapidez se mueve! ¡Uh! ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Quiénes son esas personas? Nos atacaron cuando íbamos tras la loli, coronel Os advertí que no os asustaréis Solo me interesan las lolis vivas Las muertas en verdad no te dan nada de placer ¿Qué cojones? ¿Por qué estamos usados de tenés? Ni puta idea ¿Dónde está? Yo Él se escapó, coronel Perseguidle y fusilarle Las metareferencias Metareferencias Seguid buscando Y a os asustos el palacio Allí los violaremos Luego los interrogaré En las mazmorras del placer ¡Sí, señor! ¡Oh, no! Otra vez las mazmorras del placer ¡No! Me cago en la puta ¡Me cago en la puta! Luego la partida ¡Ah! Joder, tengo el culo otra vez No sé Cómo coño ha pasado esto Joder, no pensé que le fuese capaz De que traga tantos Pero Él fue peor ¿Curo? Tengo el culo en llamas ¿Curo? ¡Curo! ¡Nan, nan, nan, nan! ¡Nan, nan, nan! ¡Despierta! ¿Ah, bien despertaste? No No sé dónde estamos Pero me estoy preocupando Me tengo que tardar Un tiempo en regresar Me tengo que tardar Un tiempo en regresar Con mi padre ¡Qué bien yo hablar! Quiero decir Mira, nos han encerrado Este lugar está muy sucio ¿Crees que hemos viajado 50 años en el pasado A la época durada del imperio? Cada vez se me hace más difícil Explicar todo esto De forma lógica Ajá Oye, mira El soldado que nos trajo Se lo vio cerrar la puerta Pues que inútil Ya Es nuestro día de suerte ¿No? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Probablemente no Así que Vamos a escapar Pero eso nos convertiría en criminal Es que vas a dar Si ya nos persiguen Creo que sabrás Agarrártelas Te quitaron la espada Pero tú lo que necesitas Es evitar a los soldados ¿Sabes? No puedes resolverlo Todo con violencia ¿Cómo que no? ¡Puedo y lo haré! Siempre tan por la ching Bueno Cuento contigo Para salir de este infierno Quiero por si luchar con violencia ¿Y tú te que qué? Tú puedes atacar igualmente Bueno, me parece que esto Se podía resolver de una forma Soldado Hostia, aquí viene el soldado Creo que me podía meter por aquí ¿Verdad? Y aquí Ah, ahí está Y aquí me puedo convertir en negro Vale Hay luz Así que no me conviene ir Pero aquí me da la sombra así Para convertirme en negro Esto no mejora Si lo digo de esta forma Ah, pero el tío Se quedó ahí como muy Hostia No, vale Si lo tengo que esperar A que esté justo aquí Era el puto pixel Y encima esto no me da Tenga pinta Que se va a ser tan sneaky Sneaky Putos niveles de steel No tenemos que hacer niveles de steel Esto no es un juego de steel Nada, Sapira Mira, para guardar la partida Perfecto Eh, vamos a irnos por aquí Y a correr Por igual pasarnos una buena idea Vale, hostia Hostia Mira un cofre Vamos a cogerlo No creo por aquí que vuelva Así que Escogemos todo ahora Mejor Una estrella coleccionable Bien Hostia, que se ha metido hasta aquí Se ha metido hasta la cocina Literalmente Bueno, supongo que Yo me metí hasta la cocina Pero bueno Vale Este tipo anda por aquí No sé si es tan inteligente La CPU como para interpretar Que estoy detrás de una columna Aunque Eh, no lo estoy Vale, corre, 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 corre Vale Uf, pasamos a un sitio Pero aquí ahora A ver si lo sé Oh, ya me acuerdo de esto ¿En serio curo? ¿Qué estás haciendo? No preguntes Solo métete No me digas Que pienses pasar entre los guardas Dentro de esta caja Si a un tal Snake Le ha funcionado A mí también Me pregunto Cómo se te ocurren Este tipo de ideas Referencias, nena Bueno, está bien Si insistes, inténtalo Pero luego no digas Que no te lo advertí Sí, sí Ya verás tú Cuando veas cómo Vale Fue un jodidamente mal Pero pensé que había que ir avanzando Poquito a poquito ¿Ego eres por el camino de arriba? No No me tiene pinta Es el camino de abajo Debe estar a cierta distancia Para que no me vean Vale O me tengo que ir moviendo Muy lentamente O tengo que moverme Cuando no me vean Supongo que siendo una caja Si ven la caja moverse Sí me dirán algo Pero si no ven la caja moverse Pero no pueden decir Ni nada Lo que no ven moverse Venga Hasta ahí Supongo que Aunque vean por aquí detrás Da un poquito igual Porque en verdad No puede hacerme nada Venga Giramos Guardamos Hostia ¿Quién es el que va a limpiar letrina? Él es el que llegó el último Mira cuánto oro tenemos No lo usamos para nada Él empieza a cantar ¿Quién va a limpiar letrina? ¡Espera! ¿Por qué esa caja está cantando? ¡Mierda! Todo el plan salió a la mierda Hostia Que van a pillar Hostia Que van a pillar ¿Cómo van a pillar por aquí? Así que caminando A veces las puertas se dejan abiertas Pero no significan nada Sin la contraseña No hay manera de escapar Se me ocurre el truco perfecto Totoarme el plano de la persona en la espalda Pero nunca podría sostener un espejo Para leerlo Ah, pero déjame que yo lo vea ¿Por qué no? Vamos a pasar por aquí Hostia Me voy a esperar Mira Este tipo va a pasar por el medio Pero no Mira, va a pasar por debajo Mucho mejor Vale, está Creo que ese tipo No me ha visto No sé cómo Vale, admito Tenía razón con lo de la caja Al final fue una buena idea Pero no me imaginaba Que esos soldados estuvieran Tan Tan ¿Escriptados? No, eso no es la verdad Vale Script Se usa Cuando algo está scriptado Es un script Significa que está programado Para que se haga así No es una palabra que está buscando Tan Incapaces de notar Que una caja Se está moviendo delante de ellos En fin Buen trabajo Espero que el siguiente piso Sea igual de sencillo ¿Me quede ya la caja? Yo quería seguir más con mi caja Quería seguir más como Snake Hater Digo Snake Soy de Snake ¿Cómo es esa canción? Oh, sí El caballero Robert Va al norte El caballero Robert No es tan torpe Olvido de cómo terminaba Venga Pues ahora no tenemos Nuestra caja tan fiable ¿Tú me puedes encontrar algo? ¡Ja! ¿Queréis tener una sombra? ¡Pero en verdad seré yo! ¡Dío! Los magios saben El último sistema numérico Donde la letra C Representaba el 100 Sí, eso suele Eso es el romano Quiero recordar Vale Hostia, ¿sabes aquí Hay alguien cavando? ¡Pío! ¡Otro kilómetro más! Si me superé La contraseña No tendría que estar acabando Todo lo que sé Es que continúa La palabra brócoli Vale, sabemos que hay una C de 100 Hay una cantidad Dentro del rover Y Que Hay un brócoli Yo con eso ya puedo solucionar El puzzle Puzzle de Leryton ¿Y dónde están mis picarats? Vale Ahora corre rápido Bueno, por aquí Directamente Pues mira Punto para O Pues No va a ser posible Aguad Oye, curo Aquí huele mucho mejor Ni el huele Meja Ni cosas así Y también está un poco más limpio Seguramente estamos muy cerca Muy cerca de la salida Por cierto ¿Cómo vas con la contraseña? ¿Algunos pisioneros Podrías saber algo? Sí Ya lo Ya está hablando con ellos Venga Guardamos la parte Y creo que vamos a dejar por aquí Que la verdad es que Hoy me he grabado ya dos vídeos De Bastante largos e intensos Y tengo que ir dando un poquito de estroza Vamos a colocar Esto de Please Stand By Y Vamos a ver si hacemos Un Array A ver Tenemos Esto por aquí Vamos a explorar ¿Puedo buscar Evoland? A ver Alguien que está haciendo Evoland Y os mando A las dos personas Que estáis por aquí ¿Me está haciendo Evoland? ¿En serio? ¿Me está haciendo Evoland? Sí Este Evoland 2 ¿En serio? ¿Solamente yo estoy diciendo Evoland? Bueno, pues Supongo que solamente yo estoy Pues envío a Espera, no me habéis dicho nada, ¿no? No, vale Pues os enviaría Yo que sé Alguien que está haciendo Algo así interesante Tenemos ¿Hay alguna forma de mirar En vez de Canales en directo? Vale Joder Pero esto tiene mucha gente Alguien que tenga muy poquita gente ¿Hay alguna forma de filtrar esto por Recomendo para ti, ¿no? Espectadores Ascendentes Sí Vale Pues No No me tiene buena pinta Estoy viendo cosas que no me están molando Vamos a curar A ver Antes he visto Animal Crossing Vamos a ver Animal Crossing A ver si hay alguien así Con muy poquita gente Que le puede interesar A ver Tienen bastante espectadores Puedo filtrar por A ver Que tengo muy poquitos espectadores A ver Abre este Vale Voy a cerrar ya de volante Porque es que no estoy escuchando nada Vale No importa que esté hablando Y no está haciendo nada Así que Vamos a ver A ver No escucho nada Supongo que le voy a hacer una raid a esta persona Venga ¿Cómo se hacían las raids? Venga ¿Cómo se ha desconectado? ¿Qué ha pasado? Oh bueno Bueno Veo que se está yendo Vale Pues entonces dejámoslo en la raid Para otro momento No sé Si hayáis dos o tres Como estabais antes Y supongo que en cuanto he dicho Y el momento en el que Me iba a ir Supongo que la gente se ha desconectado Bueno Pues no pasa nada Pues ya lo dejamos para trocarse la de la raid Así que Venga Lo mismo vamos a hacer La verdad es que Tiene su gracia el tema de la raid Por eso lo he estado haciendo Pero mira Vamos a dejarlo aquí Y ya nos vemos en el siguiente Capítulo Chao Minis Chao Chao Chao